Tres comandos para domesticar fácilmente dinosaurios en Ark. El primer comando sería Goth. Te vuelves invulnerable a todo tipo de daño, así que enfréntate a todos los dinosaurios que quieras sin ningún tipo de problema porque no te van a matar. El segundo comando es el comando Dootame. Lo único que tendrías que hacer es acercarte al dinosaurio, mirarlo y poner el comando para domesticarlo directamente. Con este comando tienes que usar sillas en los dinosaurios. El tercer comando sería Forcetame. Puedes domesticar cualquier dinosaurio de manera instantánea y montarlo sin tener que usar ningún tipo de silla. Conviértete en el dios de Ark domesticando el dinosaurio que quieras.